Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la serie El Túnel del Tiempo. En 1966, el productor Irwin Allen crea El Túnel del Tiempo. Esta serie tenía como protagonistas a James Darren, actor y cantante famoso, y a Robert Colbert, quien era famoso por sustituir a James Gardner en la serie Maverick, esto debido al parecido que tenía con él. En esta serie también participó Lee Mary Wheeler, quien fue reina de belleza en sus inicios. Esta serie se situaba en el futurista año 1968. Esta serie narraba cómo el gobierno de los Estados Unidos financiaba un proyecto ultra secreto llamado TikTok, para construir una máquina del tiempo llamada El Túnel del Tiempo. En esta historia, el senador Leroy Clark investiga si la inversión para construir esta máquina del tiempo, por ser tan elevada, vale la pena o no. El doctor Anthony Newman, James Darren, y desobedeciendo a sus superiores, decide probar la máquina. Así es transportado al titán. Así que su mentor, el doctor Douglas Phillips, Robert Colbert, desesperado por el fatídico destino del barco, decide ir en su ayuda, aún sabiendo que debido a la falta de pruebas en la máquina, es impredecible el regreso. Pero en la serie, fracasan en su intento de regresar a ambos personajes al tiempo presente. Desde el primer episodio, vemos cómo Tony y Douglas tratan de cambiar el futuro cuando éste no les favorece. Esto sin tener ningún debate ético o científico para evaluar si deben cambiar el futuro y cuáles serían sus posibles consecuencias. Durante el transcurso de esta serie, Doug, Tony y el personal del túnel del tiempo descubren que todos los eventos del pasado se pueden ver muy poco alterados por la intromisión de los viajeros en el tiempo. Es decir, que a pesar de estos viajes en el tiempo, la generalidad de los acontecimientos permanecen intactos. A pesar de que la realidad histórica no correspondía a la del programa, a los televidentes no les importaba, ya que le parecían demasiado entretenidas y buenas todas estas aventuras. Aún aquellos capítulos repletos de fantasía, como aquellos en los que nuestros personajes se toparon a Robin Hood, al Rey Arturo, a extraterrestres y hasta un fantasma. La producción utilizó escenarios, material de archivo y accesorios sobrantes de la gran cantidad de dramas de época realizados por la compañía cinematográfica, 20th Century Fox. El túnel del tiempo solamente contó con una temporada. Pese a tener un buen rating, los productores de la televisora decidieron cancelarla. La cancelaron para dar paso a la efímera serie Leyenda de Custer, que finalmente fue un fracaso. Cabe mencionar que cuando esta serie fue cancelada abruptamente en 1967, no se había filmado un episodio en donde los personajes protagonistas regresaran sanos y salvos al momento presente. Así que el último programa filmado es aquel en el que los personajes Tony y Douglas son transportados a 1978 en el futuro, evitando un ataque extraterrestre. Al final de este, cuando se ve el avance del capítulo siguiente, podemos ver que el siguiente destino es el Titanic, creando así un bucle de tiempo. El tema musical del clima en el tiempo fue compuesto por John Williams, acreditado como Johnny Williams, que era el compositor favorito del productor Irwin Ángel. Cabe mencionar que se editaron varios cómics de este programa. Y a la fecha se han hecho varios intentos por resucitar este programa, pero ninguno ha tenido éxito. En el año 1970, el Canal 2 de Tenerife Centro produjo en México una paródica, El Oño de la Antía, protagonizada por Héctor Suárez y Héctor Bonita. Y a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se transmitió esta serie, sigue en el uso del público. Para ver este y más contenido, síganos en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.